Y ahora, parada frente al espejo, está la señora Meche. ¿Está preparada, Meche? Hola. No me maquillemos, culito, pero... ¿Dónde está el Lidoque? Ok, entramos al sector del espejo, por favor, y esto dice de esta manera. ¿Qué ves cuando te ves, Meche? Veo a una mujer que no está muy bien producida por andar caminando en las calles del pueblo, pero proponiendo una mejor calidad de vida para todas las personas. Y una mujer honesta y sincera y transparente, querido. ¡Sos fea, vieja de mierda! ¿Te mirás al espejo, Meche, y ves a una vicepresidenta de la ciudad de Ril? Claro que sí, muy independientemente de lo que hable ese individuo que no tiene nada de educación. ¿Dónde está el Lidoque? Seguro no salió ni de bachiller. Ya déjame decirte que nosotros... ¿Cuál es la pregunta, querido? Ya me olvidé. ¿Viste qué? Se mira al espejo y ves a una vicepresidenta de la ciudad de Ril? Sí, Musculito, muy independientemente de lo que diga ese individuo, veo a una vicepresidenta porque tenemos el apoyo de la gente. ¿Te mirás al espejo y ves a una mujer mentirosa? De ninguna manera, una mujer transparente, tal y cual me ves. Soy así, aquí, en mi casa, en mi estancia y donde sea, Musculito, querido. ¿Te ves al espejo y ves a una mujer muy ambiciosa? No, una vez lo dije y lo vuelvo a decir, lo repito y lo recalco. No es lo mismo decir, este pueblo es mío, a que yo soy del pueblo Musculito. ¿Dónde está el Lidoque? Ok, señora Meche, se mira al espejo y ves a una Meche derrotada. No, no está muerto el que pelea Musculito y nosotros vamos a seguir junto a la candidata Flor, vamos a seguir diciendo nuestras propuestas y nosotras lo vamos a ganar porque la gente ya está cansada, ya está cobardada de estos machos que se creen la gran cosa porque alimentan unos cuantos ganados, querido. Oye, esto es una mezcla de Jalmito con Mil, ¿no? La última pregunta, doña Meche, ¿usted es probona? No, a mí nunca me ha gustado robar, querido, así que no soy ninguna robona, muchas gracias. Robona, probona de probar. Decime lo mismo, por lo tanto. No me gusta robar, Musculito, muchísimas gracias por tu pregunta. Ok, creo que está un poco sorda. ¿Qué tal se sintió en el espejo, señora Meche? Muy tranquila porque soy una mujer transparente. Ay, ya quiero verlo a ese individuo. Escuchala de la canción de la clínica, de favor, probona. Ya huele a ganado, a bosta de vaca. Ok, muchísimas gracias. No más insultos, por favor, voy a invitar ahora en esta oportunidad que el Camba Coqueto se ponga de pince, traslade hasta el otro lado de donde está el espejo, porque él ahora va a responder todas las preguntas que le hagamos. Camba Coqueto, por favor, toda opinión vertida que sea en el marco de respecto, reiteramos nuevamente. ¿Preparado, Camba Coqueto? Está acomodándose frente al espejo el Camba Coqueto. ¿Está listo? Ok. Es un poquito gordo, por favor, no, no, no me... Por favor, no responda antes que yo le pregunte, gracias. Esto dice de esta manera, Camba Coqueto. ¿Qué ves? ¿Cuándo te ves? Vos sos el de joque. Bueno, veo, este... La misma ropa. La misma ropa hace... Desde que hice este personaje. ¿Y de onda? ¿Y de onda? La verdad que no me han dado este presupuesto para cambiarme de ropa. Ni la boca. Veo un Camba que quiere el bien de Ril. ¿Ves a un Camba millonario? No. Pero regalé todo a los pobres, como Robin Hood. ¿Te mirás al espejo y ves a un Camba Coqueto chantajista? No. Para nada, veo un Camba Coqueto ahí, niño, pero chantajista no. ¿Te mirás al espejo y ves a un Camba Coqueto que está mintiéndole a la gente solo por ganar estas elecciones? No. La mentira es de Satanás. La mentira es del diablo. Y yo no miento porque no soy el diablo. Soy el diablo. Eso es de jipul. ¿Te mirás al espejo y ves a un D-Jockey? ¿Vos sos el D-Jockey? Déjame que lo vea, oreja. Mirá. Yo era antes DJ. Monkey era mi animador. Era DJ de Zona Alterna, del grupo El Chivo Calimonte, pero me votaron porque era malo. ¿Quién? ¿El Chivo o vos? Te mirás al espejo, Camba Coqueto, y... ¿Vos sos el D-Jockey? Y ves a un Camba Coqueto con el título, con el premio, con el galardón de vicepresidente de la ciudad de Ril? Me veo. Me veo como vicepresidente. La verdad que este es el líder que Ril necesita, que Beto necesita, que Lambrito necesita, que Wendy necesita, que Cabrito necesita. Vamos todavía, Coqueto, vicepresidente. Para finalizar, te mirás al espejo y ves a un Camba Coqueto con medias. Bueno, la verdad, tú dices medias porque... No hay presupuesto en la administración, no me dan para la media. En las islas. Son huevadas. Mira, te voy a... Te voy a enfocar. Si vos ves ahí, son picadas de mosquitos. Son carachas, gente. No son carachas, vieja. Son mosquitos que yo iba a hacer campaña. Se está pudriendo. Ok. Muchísimas gracias, Camba Coqueto. Lo voy a invitar, por favor. Oye, esto hace sudar a uno. Que venga al sillón, por favor. Yo lo veo gordo. La verdad es que yo lo veo gordo. ¿Qué quiere? Pareció el espejo, Camba Coqueto.